¿Qué le dijeron en la estación? Pues que me van a decir que ellos no saben nada, no ven que no hacen nada. Ya con este van seis. Ocho en este lado del Golfo. ¿Y qué han dicho de tu hermano? ¡Norviado! Nada todavía. Es el mar. El mar. Es el mar que está vengando de nosotros. Si yo vuelvo, me muero, me mato. Créeme.